Acá nací, en el Cerrito de la Victoria. Hice mi carrera siempre pensándola al servicio de las mejores políticas para nuestro país. Aunque mi doctorado político lo hice con Sereñi. Y hubo que salir a la cancha. Pero ya no era en la canchita del barrio ni en un fogón con guitarra. Eran desafíos más grandes. Ser parte de gobiernos que están transformando el Uruguay. La verdad que no sé si me imaginaba estar acá. Pero de eso se trata. Asumir responsabilidades y construir colectivamente. Porque la vida es así. Una constante renovación. Mario Vergara Presidente. Renovación en Acción. Frente Amplio.